Hola, mi nombre es Yari Pérez, soy coach y tenía años buscando cómo hacer de esto un negocio también. Es algo que me apasiona y mi enfoque era poder hacer esto de manera online. Pero tenía demasiadas dudas, tenía muchas confusiones, muchas preguntas y cuando trataba de hacerlo sola realmente no encontraba las respuestas. Entré a Money Flow buscando una guía de cómo manejar un negocio online. Busqué a Sharina porque veía que ella estaba haciéndolo y que sabía cómo hacerlo. Aparte de eso, tengo que decir que no entendía mucho el tema del clearing y la energía y cuando llegué allá me di cuenta que era una herramienta importantísima para poder cambiar mis resultados. Lo que yo me llevo de Money Flow es toda una estructura de cómo realmente hacer esto un negocio. Creo que una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de que la manera en que yo veía mi negocio de coaching realmente no era un negocio, era yo solamente haciendo coaching. Y eso no era lo que yo quería. Me llevo los pasos a pasos, las etapas y una cosa muy importante que siempre en varios módulos puede escuchar es be where you are. ¿Quién dice? O sea, está donde realmente vas y está bien. Ve avanzando y transformándote en el proceso, aprendiendo poco a poco. Me encantó que hay un equipo de fondo que te da soporte, que te ayuda, que te guía, que está ahí para responder preguntas de todo tipo. Desde temas de negocios, temas de redes sociales. Es un paquete realmente completo. Es un proceso que toma todo un año y aún así me llevo tantas cosas que todavía quiero hacer. Así que les recomiendo a cualquier persona que quiera hacer un negocio, que quiera hacer cambios en cómo ve el dinero, cambios en su energía para sacar lo mejor de sí, que entre a Money Flow. Me puedes encontrar en Yari Pérez, Instagram. Y les deseo lo mejor que vayan por sus transformaciones y por los sueños que tienen de su vida. Gracias por ver el video.